Esta noche, Carmelita Salinas anda suelta en la ciudad. Manejando totalmente borracha. Que no veas que sobria no me animo. Maribel Fernández La Pelangocha. Pecas hija. Hasta en las popis padre. Ahora es monja. De veras te lo juro, esto lo hago por la madre superior. Pedro es un indio ladino experto en masajes. Desde que me quebré el nebo. Pablo es un chico muy delicado. Y Paco es Batman. Se llevaron mi vaticarcacha atómica. Y una banda de chicas curvilíneas busca diversión. Goza conmigo. Sábado 14 de marzo a las 9.25 pm, 8.25 centro, 6.25 pacífico. Por Cine Latino. La norma de Cine Latino. No. ¡Gracias!